Hola amigos de YouTube, hoy veremos acordes. Yo soy Adán Ramírez, compositor, orquestador, productor musical y vamos a empezar. Número 1. ¿Qué es un acorde? Un acorde es una ordenación o simultaneidad de sonidos diferentes. 2. ¿Cómo se construyen los acordes? Tradicionalmente, desde el año 1600 aproximadamente, los compositores empezaron a usar acordes de tres sonidos construidos a intervalos de terceras superpuestas. 3. Llamados triadas. Con el paso de los años, los acordes se hicieron más grandes, complejos y más elaborados. Hasta que a finales del siglo XIX y principios del XX aproximadamente, los compositores abandonaron las estructuras de terceras superpuestas. Sin embargo, en la música popular y algunos estilos de jazz aún se siguen usando. Aquí te voy a dejar un video donde hablaré de la armonía del jazz. 3. ¿Cómo se clasifican los acordes? Los acordes se clasifican de tres maneras. 1. Por su función. Esto es el grado o jerarquía que ocupa dentro de una escala. 2. Por su cualidad. Es decir, el tipo de intervalos que lo forman. 3. Por la cantidad de sonidos diferentes. Es decir, triadas, séptimas o tetradas, novenas, oncenas, tercenas. 4. Acordes triadas. Los acordes triadas tienen tres sonidos diferentes. Y por su cualidad se clasifican en... Acorde mayor formado por tercera mayor, tercera menor y quinta justa. Acorde menor formado por tercera menor, tercera mayor y quinta justa. Acorde disminuido formado por dos terceras menores y quinta disminuida. Y acorde aumentado formado por dos terceras mayores y quinta aumentada. 5. Acordes de séptima. Los acordes de séptima están formados por cuatro sonidos diferentes. Y por su cualidad se clasifican en... Acorde mayor con séptima mayor. Acorde mayor con séptima menor, también llamado acorde de séptima de dominante. Acorde menor con séptima menor. Acorde menor con séptima mayor. Acorde disminuido con séptima menor, también llamado acorde semidisminuido. Acorde disminuido con séptima disminuida También llamado acorde de séptima disminuida 6. Acordes que no se forman por terceras Desde finales del siglo XIX y principios del XX Los compositores experimentaron conformaciones no tradicionales Como por ejemplo el famoso acorde místico o acorde de Prometeo Del compositor ruso Alexander Skriavin Hay más ejemplos pero en otro video hablaré más de acordes extraños y armonía no tonal Aquí te lo voy a dejar Sin embargo en la música popular también podemos encontrar formaciones no por terceras Como por ejemplo la familia de los acordes suspendidos Sus dos, sus cuatro Esta familia es muy extensa y la voy a explicar en otro video que va a aparecer aquí 7. Función tonal de un acorde Cuando los acordes pertenecen a una tonalidad Ya sea mayor o menor Adquieren una función dentro del sistema tonal La cual puede ser Funciones principales Tónica Dominante Subdominante Funciones secundarias Doble dominante Subdominantes auxiliares Dominantes auxiliares Cadencial Sexta aumentada Entre otras Pero para no ser el video más largo aquí voy a profundizar en este tema 8. ¿Y qué hay de los acordes de novena, oncena y trecena? Como podrás notar a mayor cantidad de sonidos diferentes habrá mayor variedad de intervalos Por lo tanto mayor diversidad en las cualidades Y si a esto le sumamos alteraciones Más menos cinco Más menos trece Más menos nueve Más menos once Sonidos añadidos Las variedades se multiplicarían a tal grado que sería imposible abarcar todo en un solo video Y este video ya no sería una guía práctica Y breve Sin embargo Te adelanto Que la clave está en comprender los acordes por las funciones principales Ya que sin importar la cualidad o la cantidad Siempre van a caer en alguna de las tres Pero de eso y más voy a seguir profundizando en otros videos Así que ya lo sabes Suscríbete Dale click a la campanilla Si tienes alguna duda Dímelo en los comentarios Yo soy Gana Ramírez Y nos vemos en el siguiente Bye